El exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, se sienta desde hoy en el banquillo de la Audiencia de Barcelona en un juicio por agresión sexual a una joven en esta discoteca de Barcelona en diciembre del 2022. La Fiscalía pide para el futbolista nueve años de prisión y la acusación particular ejercida por la víctima 12. La sesión inaugural de este mediático juicio ha contado con la declaración de la víctima que se ha ratificado en su versión en una declaración de más de una hora puerta cerrada. La joven ha explicado que Alves la agredió sexualmente con violencia y con una actitud despectiva tras apremiarla a entrar con él en el baño del reservado de la discoteca. Lo ha hecho protegida por una mampara para impedir su confrontación visual con el jugador, con la voz distorsionada y la imagen pichelada. Una de las testigos, amiga de la chica, ha narrado el desconsuelo y el nerviosismo de la joven tras salir del baño y cómo se resistía a denunciarlo ante el temor de que nadie la creyera. Su intención era marcharse a su casa, pero fueron las amigas quienes finalmente la convencieron para que denunciara. Esa misma noche la discoteca aplicó el protocolo y la víctima fue trasladada a un hospital. Durante la fase de instrucción el jugador ha descrito varias situaciones de aquella noche, pero las pruebas le han ido obligando a adaptar nuevas versiones de lo que realmente pasó en el baño de la discoteca. Pese a ello, siempre ha contado con el apoyo incondicional de su familia. Su madre lo ha visto más delgado, la prisión ha hecho huella, pero ha asegurado que se encuentra bien. ¿Sí? ¿Veis a Dani fuerte? ¿Está fuerte afrontando esto? Gracias. Pues muchas gracias. Gracias.